La fundación Te Doy Una Mano pasó por el Hospital de Mar de Ajó con un obsequio para la sala de pediatría. Te Doy Una Mano es un emprendimiento solidario que se fundó hace dos años. Empezó siendo una locura tecnológica familiar para empezar a hacer prótesis de manos con impresoras 3D. Entregamos más de 350 manos ya en todo el mundo, incluidos Argentina, Uruguay, Brasil, México, el Congo, en África y Mozambique. Estuvimos reunidos con el Papa Francisco y hace unos meses, en el mes de febrero, empezamos a hacer estos portasueros que en definitiva son unas carcasas que recubren el suero para que el momento dentro del hospital de un pequeño paciente sea menos traumático, sea menos doloroso y que sientan la energía de su superhéroe favorito para enfrentar la pelea que puede llegar a ser una enfermedad simple o una más complicada al recibir un tratamiento oncológico como es el cáncer. La verdad que es una alegría que haya gente comprometida con la sociedad, más que nada con los chicos también, como son ellos, que comprenden y entienden lo que es el desasosiego que puede tener un chiquitito al estar desarraigado de su casa y de todo el resto de su familia y para mitigar un poquito ese sufrimiento que tiene y que estén pensando y que le den la posibilidad de arrancarle una sonrisa, como estaba diciendo él, con estos emprendimientos que están haciendo. Así que la verdad para los niños es una caricia al alma y para nosotros es una gran alegría que haya gente que esté colaborando y por supuesto pensando en los chicos.